muy buenas qué pasa mi chavalería cómo estáis bueno os voy a dejar algunos videitos por aquí grabados porque me voy a ir a pasar el puente fuera no creo tampoco que esté desconectado ya sabéis que eso en mí es imposible si surge algo que más o menos pueda comentar con el móvil y tal pues seguramente lo comentaré como siempre estaré más o menos estaré con la familia y eso pero que de vez en cuando pues estar echando mano a las redes y tal y si sale alguna noticia guay que tengamos que comentar lo que sea tanto aquí como en tele salseo pues lo que sea surgirá vale pero por si acaso os dejo algunos videitos por aquí subidos y desearos a todos un feliz puente por supuesto no tenía que pasar tenía que pasar que en algún momento de mi vida me cancelará gemma mj o sea os lo juro que yo creía que se podía tener con esta persona aunque sea un mínimo de debate desde el respeto desde la lógica desde el civismo pero no sea lo que ha pasado ha sido completamente vergonzoso absurdo carente de cualquier lógica y argumento y simplemente recurriendo al insulto barato a la falacia y a la demagogia y además intentando desprestigiar al final acabando siendo ella la que trata con desprecio a los demás faltando al respeto faltando al respeto porque tengo 40 años según ella que tengo 37 pero bueno si tuviera 40 tampoco pasa nada pero una falacia una tontería un ridículo completo pero lo peor es que tiene un uno fan que bueno no me voy a meter en los citados de este tweet vale no me voy a meter en los citados porque ayer ya me comí una polla en directo y no tengo ganas de comerme otra la verdad pero bueno una mentalidad tan básica tan en fin os lo voy a explicar os voy a pedir a todos que os quedéis hasta el final del vídeo por favor y sobre todo abro de debate en la caja de comentarios con respeto por favor con respeto vale pero opinar resulta ser que estaba yo despertándome hoy tomándome un poco el desayuno en el sillón y demás no y veo que en disney plus sale un especial por el 30 aniversario de la bella la bestia que es así como una función bueno de hecho creo que creo que ha sido una función estilo broadway en plan con actores muy bonita muy chula así con por ejemplo la bestia y los lobos y tal estaban interpretados así como con unos disfraces de estos así es que no sé cómo se llaman esos disfraces pero vamos muy estilo a lo del rey león que está en madrid no en la gran vía muy guapo muy guapo muy guapo muy guapo pero como no cabe resaltar que la actriz es una actriz de color pasa algo tengo algo en contra de la mujer no es el mismo debate que con la sirenita ni siquiera el mismo debate que con la sirenita vale me explico muy sencillamente y me vais a entender disney acaba de estrenar un especial de la bella la bestia para celebrar su 30 aniversario una función estilo broadway esta es bella no es coña cuando yo digo esta es bella no es coña ella haciendo como una ironía como señalando no el transcurso que lleva disney desde hace algunos años pues con ciertas películas las que está incluyendo por fuerza una inclusión que no es para nada orgánica y natural a mí que se trate en temas como por ejemplo el beso el beso este entre dos mujeres en la película de bush light gear me parece perfecto o sea normalizar este tipo de cosas perfecto todo lo que sea inclusivo me parece genial mientras que sea de una manera orgánica y normal y natural ahora que me pongas a blancanieves negra pues me parece un poco forzado vale entonces yo la crítica que hago con la película de la sirenita es como fan porque aunque tengo 37 años todos los que hemos vivido la generación de los 90 la es el renacimiento de disney no y todos los que somos friki de disney pues nos ha chocado que la sirenita sea negra con el pelo negro con los pelos rizados porque ariel es además ya no es el personaje tan peculiar sino que además es uno de los iconos disney a mucha gente se le viene ante a la cabeza la sirenita con el pelo rojo así súper blanca y tal antes que el propio mickey mouse y esto es así literalmente y no pasa nada vale es una crítica no es racismo no tengo nada en contra de ninguna de las actrices vale son guapísimas todas tienen un talentazo tienen una voz increíble yo estoy criticando a la empresa no a las actrices decir que te quejas de eso y eso es racismo que te quejes de eso es racismo es una payasada es una payasada progre de lo más falaz que te puedes inventar yo estoy criticando a la empresa porque estoy criticando a la empresa porque me ponga la sirenita negra porque me ponga blanca nieve negra las estoy criticando porque es una empresa multimillonaria con unas ideas políticas completamente diferentes a las que quieren dar a entender a las que quieren vender que no les importa absolutamente para nada ningún colectivo oprimido a disney no le importa para nada ni el colectivo lgtbi ni el colectivo por razas porque haya personas por favor si es que me parece más racista coger a una persona directamente buscar a una actriz negra buscando que sea negra antes que meterla por inclusión forzada es que me parece más racismo en sí o sea hay gente que dice bueno pero es que canta muy bien pero si es que claro que canta muy bien pero si es que aquí el problema es que él a ver no tengo pruebas pero tampoco dudas no porque había gente que me decía bueno estos son tus cojones no tú lo dices porque no a ver cuando pasa en una película es casualidad cuando a blanca nieves la pones negra es porque lo están haciendo por cojones vale o sea tú me puedes decir que bueno mira la sirenita vale que de todas las chicas que tenían con todas las posibilidades pues era la que más le gustó por cómo la interpretaba y oye es así ya está no aunque no se parezca físicamente bueno pues ya está en lo que hay pero cuando tú lo estás haciendo con blanca nieve no tú lo estás haciendo por huevos por meterlo por huevos vale y a mí eso me parece más racista porque los estás tratando de una manera especial por su color porque quieres lucrarte del bienquerismo y a gente como gema m j le cuelan estas cosas porque son así son más cortos que los que las mangas de jordi wilde y lo siento que me refiero así a ella pero ella se ha referido así a mí todo el tiempo y ahora lo vais a ver pero si esta chica se cree que a esta actriz la han cogido por casualidad perdóname que te diga gema pero el ratoncito pérez no te trae dos euros cuando se te cae un diente son los padres perdóname que te rompa la ilusión vale evidentemente esto es una empresa que está haciendo negocio con gente como tú que permitiría que dejaran a toda tu familia en la calle a cambio de que le pusieran faldas a los semáforos y pintarse en los bancos de colorines como la bandera lgtbi de verdad que no se rían más nuestra cara que no hagáis este tipo pero bueno al final las opiniones al final las opiniones son de cada uno diferente y no tenéis por qué pensar igual que yo oye mientras que nos tratemos con respeto podemos debatir vale cuando yo estoy poniendo mi opinión aquí en twitter en ningún momento estoy siendo racista en ningún momento estoy siendo despectivo ni con la actriz ni nada por el estilo o sea estoy criticando a la empresa y el inclusivo forzado el que no lo entienda es que tiene un problema de comprensión lectora y de todo tipo de capacidades porque yo creo que está muy claro yo creo que la crítica está muy clara y a la última persona a la que va la crítica es a la actriz la actriz yo me alegro muchísimo por esta actriz oye yo me alegro muchísimo por esta actriz pero sabes que lo que pasa gema sabes que lo que pasa gema que sí que si pusieran a a tiana de tiana y el sapo rubia o pelirroja tú estarías llorando porque dirías que son racistas ese cambio si te ofendería vale pero bueno la hipocresía y la tontería de siempre no a mí hay una cosa que me ha hecho mucha gracia que luego al final he terminado yo haciéndolo como parodia también no y es la necesidad de esta chica de que cada vez que me ponía una respuesta a un tweet ella misma la iba retuiteando se iba retuiteando así encima como como para mandarme a su borda no pero bueno vamos a escuchar la conversación bueno vamos a escucharla si la vais a escuchar porque os la voy a leer yo vale pero bueno después de este tweet ella aparece a los pocos minutos y me dice y qué problema hay tienes una edad ya para andar quejándote porque una función para niños tiene unas tres negras de hecho te hace parecer un rancio y un racista vale si os dais cuenta ya de la manera que viene ya con el cuchillo en la mano ya viene con descalificativos y con ataques personales o sea porque me tienes que decir que tengo una edad para andar quejándome sabes que disney es una multinacional que de hecho el éxito de disney se basa sobre todo en la época del renacimiento que son los de la quinta mía sabes que yo voy a ir a disneylandia cada vez que voy disfruto más que cualquier niño pequeño porque soy un friki puedo serlo igual que me puede gustar super mario igual que me puede gustar la play o sea pero aparte estamos debatiendo de ideología estamos haciendo una crítica sobre una empresa a la que no le importan los colectivos o sea y realmente los utiliza y le fe la cara de tonto por negocio hasta qué edad puedo opinar de eso pero aparte una vez que ya a lo mejor se sube el tono del debate pues entiendo que a lo mejor hagas algún tipo de comentarios de hecho porque se te ofusca la mente porque te quedas sin argumento o lo que sea no pero ya desde el primer tweet con un ataque personal porque porque no sabes porque no sabes argumentar sin falacias es como cuando han venido seguidores de ella decirme compartiendo un tweet mío donde estoy retuitando algo de box y que en algún momento yo en el debate le he sacado a ella que ella hace colaboraciones con pablo iglesia y con irene montero y que le gustaría a lo mejor ser la nueva josefina yo nunca me he metido con esta chica nunca jamás si estamos hablando de algún tema para qué voy a sacar del partido que ella empatiza o simpatiza pues si todo el mundo lo sabemos de la cuerda que es no sea es absurdo no pero bueno y qué problema hay tienes una edad para andar quejándote porque una función para niños tiene una actriz negra de hecho te hace parecer un rancio y un racista buenos he mando aquí aquí para empezar te ves una cosita vamos si tú crees que la función del rey león por ejemplo no que está en broadway bueno ahora en broadway el mes que viene se estrena aladín no pero que si tú crees que la gran vía el espectáculo que hay del rey león es para niños pequeños me parece que no lo has visto vale si tú crees que eso es para niños pequeños que lo pueden ver eh niños también eh pero no tan pequeño no tan pequeño pero bueno que si tú crees que para niños oye a lo mejor que no lo has visto y es ignorancia pura y ya está vale de hecho me parece más racista el hecho de contratar a una actriz por su color y no por su voz y que la usen para ponerse una medalla de inclusivo yo creo que aquí simplemente con esta frase se lo estoy explicando muy bien o sea y además esquivando su ataque personal porque digo anda mira es una chica es muy joven y a lo mejor pues no es una chica joven y a lo mejor no 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 sé la verdad o sea se ha mandazo ya está no para intentar ver que yo iba por la línea del civismo vale y me dice y lo de que la actriz no la han contratado por su voz e interpretación está avalado por la prestigiosa universidad de tus cojones no a ver aquí el tono de ella es completamente poco dispuesta a debatir como personas normales vale y lo de la trick y lo de que la trino la han contratado por su voz bueno sí evidentemente dentro de todas las opciones que ellos han tenido o que ellos se han planes planteado porque había mucha gente diciéndome a claro no la han cogido en el casting porque es negra no a ver es que el que se crea que este tipo de cosas de disney van con casting a ver esto ellos lanzan la propuesta buscando más o menos las actrices y dentro de las actrices que proponen pues ya escogen vale también primero las actrices aceptan las que están disponibles ya dentro de eso escogen pero bueno que tampoco creo que haga falta es que yo me niego a que nadie no lo entienda o sea yo creo que una persona que me está debatiendo esto no no en realidad si sabe cuál es mi punto y si sabe lo que estoy diciendo o sea yo me niego a que estas personas se crean que disney pues nada así al azar escuchando a ver cómo canta una y otra pues han ido a coger la que más le cuadraba la voz no no para nada vale es a propósito y a mí esto me parece más racismo todavía porque está jugando con con la tontería de la ideología de hoy el día y se está arruinando la empresa de hecho además no es una es una idea malísima no pero bueno yo le he dicho tú piensas que esto es al azar y me dice lo que pienso es que me da vergüenza ver a un señor de 40 años ofendido por una actriz de una función para niños a mí me encantaría que ustedes me dijeran en qué momento de todo el debate yo me he dirigido a ella con el mismo tono si si ustedes encontráis que que yo me dirigió a ella en el mismo tono oye yo me disculpo y borro los tuyes pero yo me parece que estoy diciéndole algo más o menos lógico esquivando sus ataques personales y ella la que sufre bullying porque hace poco estuvo lloriqueando que sufría bullying no sé qué me escribe esto lo que pienso mientras que todos sus seguidores me iban insultando vale porque estos son los tolerantes lo que pienso es que me da vergüenza ver a un señor de 40 años ofendido por una actriz de una función para niños yo en ningún momento lo primero es que yo en ningún momento me he ofendido porque ni la empresa ni el espectáculo es mío a mí sin embargo me ofende que tú me trates de manera peyorativa por tener 40 años punto número uno tú vas a llegar a los 40 años pero en un pestañeo en un plis plas para que tú me entiendas en dos elecciones de estas que te gusta el tema político no pues en las dos en las dos elecciones la siguiente en los siguientes años que no va a estar tu partido gobernando pues ahí ya vas a estar tú como yo o sea yo tengo 37 si tuviera 40 pues tendría 40 pero tengo 37 y es que 40 que es 40 octogenario no tienes la cabeza para opinar para razonar a lo mejor la tienes más sentada que tú y a lo mejor una persona de 40 habla menos tonterías que tú vale no entiendo el sacar la edad aquí pero además de manera despectiva o sea se supone que viene a señalarme que yo trata a las personas de manera despectiva porque sea negra que no es el caso porque estoy criticando a la empresa y va a ella y me trata de manera despectiva por tener 40 años vale en fin si es que es absurdo ni siquiera explicaros esto no y que dice que no la han cogido por su voz sino por ser negra cuando literalmente es h e r cantante famosa que ha ganado varios grammys o sea que además mientes más que yo sinceramente no estoy mintiendo porque en ningún momento he dicho que la chica sea mala que la chica no sea buena actriz que la chica no cante bien que no haya ganado ahora mí es que yo no estoy hablando nada de ellas es que realmente seguramente será así a ver si es que está en disney si es que está en disney y aparte el trozo que he visto de ella ha sido increíble maravilloso brutal pero si es que eso no lo dudo pero yo no estoy mintiendo en nada yo te estoy poniendo aquí unas fotos a las que tú no has respondido vale bueno si me ha respondido con ataques personales no y literalmente no me contestas a eso vale o sea yo estoy criticando a la empresa que utiliza la gente a la gente que se ofende para ponerse una medallita y para intentar ganar más dinero de esa forma no entiendo por qué tienes que salir con ataques personales cuando no tienes argumentos para debatir con respeto porque me discriminan por razón de mi edad como fan de la compañía no puedo opinar la chica canta como los ángeles pero la han cogido por inclusión forzada y a lo que me contesta es decir que eres ya mayor para estas cosas no es una falta de respeto es la realidad a vale o sea esta chica quiere meterme en el asilo o sea yo es que alucino con 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 esta gente vale y le voy a llamar a esta gente siendo totalmente generoso con ellos y respetuoso vale con el respeto que no se merecen pero no sé que queda tendrán los padres de esta gente o sea que no tienes edad que está ya mayor de verdad yo es que alucino así que los cuarenta y pico que a los que todavía no he llegado pero los cuarenta y pico es la flor de la vida y es la mejor época de la vida o sea yo no sé que de verdad o sea tienen un concepto de la edad un poco equivocado eh tienen un concepto de la edad un poco equivocado pero claro a lo mejor ellos lo que tienen miedo es a llegar a mi edad porque cuando lleguen a mi edad van a tener poquito cotizado a lo mejor van por ahí los tiros de esta gente con la edad porque tienen un problema con la edad y cada vez que me peleo con un progre en twitter y con este tipo de gente una calidad de lo que sea siempre tienes 40 años y dos hijos como bueno y eso en que desacredita el que pueda opinar o no a ver si crecemos un poco y vuelves a afirmar algo que ni puedes probar y sólo está basado en tus sesgos racistas es un musical y hr es una cantante de éxito lo demás son un invento tuyo ya está vale o sea literalmente gema gema puede o sea yo no tengo pruebas de que la hayan cogido a esa persona por ser negra simplemente me baso en todos los indicios más que evidentes pero ella te lo desmiente porque ella trabaja en disney y ella seguramente como tiene 20 años no sé si tiene 20 25 30 pues lo sabrá mejor que nadie y le digo gema aquí ya iba a tirar directamente la toalla de debatir con ella vale gema mira que me diste cosita cuando saliste llorando porque te atacaban en redes esto fue una época ahora aproximadamente pues creo que coincidió con algo creo que creo que coincidió con cuando me pasó a mí lo de lo del amigo de yo juan por la comparación está con amurán no el intento de funa que me hicieron patético no en el que seguramente ella si no participó porque hoy me da cuenta que retuitea un montón todo lo que sale contra mí si no participó porque estaban atacando la ella no pero yo cuando me enteré que por cierto franco está así que hizo un vídeo así que la escuché que la mencionó no la defendió no por lo visto a las chicas le estaban haciendo un montón de bullying en redes según ella según ella yo estuve investigando y por lo visto la chica lo que denunciaba y de lo que se estaba quejando era de que había gente como haciendo montajes de ella muy asqueroso y cosas por el estilo y estuve a punto de investigar para salir a defenderle echarle un capote sabes porque joder yo he vivido muchas situaciones en redes como ya sabéis y digo pues si puedo hacer algo aunque pensemos diferente no ahí estamos no estuve a nada de salir a defenderte y mis colegas lo saben de hecho estuve preguntando en el grupo de youtubers oye lo de estas chicas porque estoy en un grupo de youtubers que tratan más estos temas no de política y demás y oye pero esta youtuber que es lo que le ha pasado la están acosando están publicando su dirección que es lo que le pasa no y no sé si llegaron a informarme algo no pero se me iría la olla completamente y ya no lo haría o no sé qué pasó vale o vería yo algo que no me cuadraría no lo sé de más sabes el tono de expectivo que estás teniendo y las etiquetas que intentas usar que no cuelan desde el minuto uno sin que yo le falta el respeto para nada el tono de ella ya es el que es vale después de cruzar sólo cuatro tweets contigo la poca capacidad de debate que tienes y el tipo de gente intolerante que mueves te digo que recoges lo que siembras vale o sea era tal cual lo que me podéis meter ustedes en mi twitter ver los citados las respuestas de la gente de ella no porque además ella como que lo va lo iba publicando en su muro vale cuando no se sentía apoyada o con argumentos lo que sea pues va publicando cosas en su muro no como para sentirse más mira de que eres racista sin decir que es racista en fin a ver si estás en un hilo debatiendo conmigo sigue en el hilo o sea tú estás compartiendo esto para llamar a tu gente a que te dé apoyo no para sentir que te dan la y y tiene ratio y ese tipo de cosas no con el que a lo mejor te sientes más potente me imagino bueno en fin recoges lo que siembras recoges lo que siempre así es más era un debate sobre decisiones de una empresa multimillonaria a la que poco le importan los colectivos relájate estudia edúcate y cuando seas una persona vuelves a hablar conmigo siempre estaré dispuesto un abrazo total que aquí ya ante esto en vez de responderme lo que que la gente sigue al hilo en su muro no o vale gracias javi ya entendí no puedo criticar tus comentarios racistas porque tú pensaste en tu cabeza una vez salida defenderme guay comprendo no hay capacidad de comprender no tienes mucha vale no es que no puedas lo primero que mis comentarios no son racistas en ningún momento vale y ahora hablaremos de racismo pero lo segundo es que tú puedes pensar diferente a mí faltaría más por supuesto porque yo te haya aunque te hubiera defendido tú puedes pensar diferente a mí lo que pasa que tú ya desde el primer tweet eres un viejo no tienes edad ya para esto en fin una serie de cosas completamente patéticas además patéticas además no no te tiene que parecer bien mi opinión simplemente tienes que tener respeto por la gente que te trata con respeto cuando sepas lo que es el racismo y aprendas a ser una persona civilizada volvemos a hablar vale racismo es insultar o ser despectivo con las personas de una raza porque son de esa raza vale ya sea para o bien para mal o lo que sea vale pero por supuesto el tono tiene que ser despectivo la intención tiene que ser despectiva hacer de menos a mí no me importa yo en ningún momento me he metido con la actriz yo la actriz la hago de más en ningún momento yo estoy criticando a la empresa esperamos que esto ya lo entiende lo que pasa que su campaña progre el racismo no es una opinión inventarte que a una cantante de éxito no la cogen por su voz sino por ser negra no es opinar es mentir con una clara intención y no te falte el respeto bueno yo no sé el concepto que tiene esta chica de cómo habla con la gente como debate con la gente vale yo estoy seguro que a pablo iglesia no tiene narices de dirigirse así porque a lo mejor ella lo que le gustaría que pablo iglesia le consiguiera un yo que sé un puestecito un retweet o que le invita a la radio y cosas de esas no a pablo iglesia no se dirige así seguro vale y no te falte el respeto pero solo te queda victimizar te para no admitir que has metido la pata guardaros esta frase para el final del vídeo solo te queda victimizar te para no admitir que has metido la pata vale el racismo es tratar a las personas con desprecio o superioridad según su etnia como por ejemplo has hecho tú pero con mi edad vale atentos porque aquí cuando he dicho esto hay muchos de sus seguidores que han dicho que yo estoy diciendo que se puede ser racista por la edad vale a ver entiendo que hay pocos caracteres en twitter y a lo mejor la compresión que tiene esta gente date cuenta que están llamando racismo a que tú critiques a una empresa por meter un inclusismo forzado vale pero hay seguidores de ella que me estaban diciendo que yo estaba dando por hecho que tratar a una persona despectivamente por la edad que se puede ser racista con la edad vale atentos si tú lees yo no creo que haga falta que lo explique aquí pero evidentemente lo que estoy diciendo es que racismo sería que trates a las personas con desprecio o de manera despectiva por la etnia sitúa el trato despectivo y el trato discriminatorio lo tienes por el género o por por la inclinación sexual no la orientación pues a las mujeres homófobos en el caso de la edad no sé ahora mismo cómo se llama pero lo que estoy poniendo es otro ejemplo vale ella sí ha sido despectiva yo no vale no sé yo creo que es muy claro pero bueno la próxima vez como le estoy diciendo aquí mira en ningún momento he sido despectivo con la actriz por su color mi crítica va a la empresa si no lo entiende puedo usar plastis pues si yo creo que con las plastis lo entendería mejor gema y dice literalmente estás difundiendo mentiras sobre ella y estás desprestigiando la diciendo que no la conocen porque no la cogen por su talento es que no la están cogiendo por su talento es que no la están cogiendo por su talento pero no es porque no lo tenga o no es porque no lo valga es porque la empresa es una hipócrita gema no es porque yo no estoy diciendo que la chica no tenga talento y no se merezca que la cojan es la empresa que es una hipócrita vale sino por su color de piel si lo tuyo es racismo y mentiras porque encima es que no hay ninguna prueba de lo que dices y ahora resulta que me entero porque me lo empiezan a mandar la gente de que la chica está se lleva y se retuitea con el anug con el aliado de racistas si con este que decía estas cositas mira vamos a verla porque ella ya aquí ha dejado de hacer retuite cuando cuando le he sacado el tema de su amigo de su colega ahí ya ha dejado de hacer retuite y estaba intentando salir de la discusión con este esto es un comentario racista gema esto no es humor para nada o sea absolutamente para nada mira aquí tienes otro comentario de tu compi en una discusión aquí no está haciendo un chiste ni nada por el estilo esto es en un tono en el que se está peleando con otra persona ve a hacerte una paja con el only fan de ari gameplay vaya encima el comentario hacia ari tampoco que sea muy feminista y deja de molestarme peruano aquí no hay ningún chiste aquí no hay contexto ninguno de chiste y yo tengo un vídeo vale que por cierto a este comentario al de los monos vale mira la excusa que le puso el colega mira la excusa que me puso en ningún momento que yo diga a nadie a ningún mexicano es bastante racista que pienses primero en méxico y zoológicos en los que hay monos segundo creo que dar por hecho que si voy a ir a méxico a ver monos es porque voy a ir a ver a un mexicano es bastante racista el mismo argumento que a un 51 literal vale estos son comentarios racistas gema tú lo sabes y en el momento que te he sacado el hilo de tweets de cosas de tu colega vale este es brutal porque tú me puedes decir a lo mejor bueno un chiste no sé que salir con esa excusa pero este no es ninguna excusa vamos no este y no este es que tengo un vídeo que se llama anu el aliado de racista en el canal principal y en el secundario y ahí podéis ver un montón de ejemplos vale esto es en una discusión en el contexto de una discusión le se pelea con alguien le dice vete a hacer pajas con el only fan de ari y deja de molestarme peruano vale o sea aquí no hay ni chiste ni hay nada vale pero en el momento que le sacaba el hilo de cosas de su amigo con el que se retuitea y con el que se coleguea y tal ya ha contestado al primer tweet vale porque no ha querido que se vieran los demás en su tele ya aquí ha dejado de responder aquí ya ha dejado de responder y coge y dice gatito 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 ya tienes que haber quedado mal para tener que salir con estas manzanas traigo qué qué gemas manzanas traigo estamos hablando de racismo no te he visto salir a denunciar ese caso de racismo de hecho te colegueas con él y hasta esta mañana le estabas haciendo retuit tienes buen rollo con él y te parece bien sus pensamientos estás retuiteando a cada momento por lo que me han mandado estás retuiteando cosas en contra de mí y tienes a un racista a tu lado y lo vas a defender dime que no lo vas a defender gema sin manipular y tirar balones fuera se te cae el chiringuito que balones fuera si es que yo te lo estoy explicando si tú no lo entiendes yo no puedo hacer nada yo si quieres cojo plastilina y te lo entiendo pero balones fuera en ningún momento me he pegado ahí una hora contigo debatiendo tú faltando al respeto y un montón de cosas vale pero balones fuera lo que vas a tirar tú ahora vale y manipulación ninguna mucho ánimo ojalá encuentres un trabajo decente bueno gema yo tengo 17 años y medio cotizado y ahora mismo pues le pago cada mes hacienda pues seguramente gran parte del sueldo de tus ídolos vale gran parte del sueldo de tus ídolos los pago yo vale vamos que cuando el racismo es de verdad pero es tu colega o de tu cuerda te callas y me dice por dónde salta el balón fuera ahora atentos javi ha estado defendiendo el humor negro y nazi de billín durante semanas así que se conoce el salseíto en ningún momento lo he defendido en ningún momento lo he defendido he dicho que era a ver que de 2013 que hacemos que hacemos ahora vamos una década después no que hacemos ahora volvemos atrás y le castigamos pero yo defenderlo no lo defendió a mí me parece mal lo o sea que si ya se ha pedido disculpa 28 millones de veces y al final tampoco como si fueron asesinatos pues qué vas a hacer no escucho cuidado una cosa es el humor negro de esta gente y otra cosa es otras cosas que he visto yo por ahí del 2013 vale pero yo defender no es defenderlo no vale pero vamos que me está intentando defender a su amigo con una cosa de alguien de hace una década que ni siquiera soy yo vale que me parece genial porque sé diferenciar cuando algo es racismo en serio o es humor negro claro que más sabe diferenciarlo sabéis cuando es racismo y cuando es humor dependiendo de tu cuerda si es su amigo humor si no es su amigo racismo pero no seas tan hipócrita hijo mío de defenderlo y recriminarlo según te convenga que artista que artista maravillosa maravillosa vale aquí le digo billín 2013 tu colega 2023 la doble vara y me dice tu 2023 yo no he hecho ningún comentario como los de tu amigo anug ningún comentario que se parezca ni siquiera los más mínimos gema y racismo no humor negro acaba de defenderlo acaba de defenderlo y decir que lo de anug es humor vale y lo dejo ya aquí que me aburres jajajajaja aquí ya lo voy a dejar vale aquí ya me he aburrido ya no sabes con qué salir para darle la vuelta no voy a seguirte más el rollo en tus manipulaciones baratas no manipulación ninguna si es que manipulación ninguna así que estás defendiendo a los comentarios racistas de tu amigo vale le digo esto sería humor según tú y el comentario sobre ari gameplay que sería vale le pongo el tweet porque según ella estamos tirando valores fuera no queremos hablar de racismo es de 2013 es humor esto es humor esto es humor gema atentos a la respuesta oye señor ya suélteme el brazo hay me acaba de recordar a esto mira me acaba de me acaba de recordar dónde estaba a este pero sólo te queda victimizarte para no admitir que has metido la pata literal es sea literal le pongo un tweet de racismo de verdad a un tuit muchísimos que le podría poner no oye señor suerte en el brazo literalmente has venido tú a dar por culo que ha quedado como un racista y ya está no literalmente acaba de quedar como una racista tú que estás defendiendo este tipo de comentarios simplemente por ideología y por colegueo no intentes cambiar de tema o manipular tema es el mismo absolutamente desde el principio de hecho yo estaba debatiendo sobre la inclusión forzada de disney la que ha cambiado el tema racismo ha sido tú así que te saco racismo manipulación ninguna son capturas y clic completamente reales simplemente rectifica y a mí déjame en paz vamos que eres una racista gemma eres una racista y bueno se ha puesto a lloriquear un poco se ha puesto a lloriquear un poco en su twitter en plan a retuitearse a sí misma buscando la aprobación de de su audiencia progre no en el que la aplauda y que me digan racista y todo ese tipo de cosas pero bueno en fin vale eres racista o sea literalmente no tendría no tenías que estar de acuerdo con mi opinión es o sea yo tengo mi opinión yo creo que disney lo hace de una manera forzada para ponerse la medallita a walker no y no hay más en mi opinión y lo estoy completamente seguro y pienso así o sea tranquilamente vale tranquilamente mira y está pendiente ahora de mi tl acaba de poner una captura en fin buscando la aprobación simplemente de su sesgo vale simplemente buscando la aprobación de su comunidad de su burbuja de eco no pero una vez que sale a la una vez que sale a la realidad al resto de del mundo pues simplemente acaba de defender comentarios muy racistas gemma muy racistas pero bueno espero que rectifiques y que cambies algún día un beso un beso familia decime que opináis en la caja de comentarios y y y y y y Gracias.